El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en una sentencia histórica, ha decidido suspender el proyecto de Madrid Central, una idea progre de la exalcaldesa Manuela Carmena y sus amigos Podemitas. El proyecto consistía en convertir la capital de España en una ciudad peatonal, reducir el uso del vehículo en el centro, y cargarse de este modo la movilidad, y la libertad de circulación de los madrileños. La periodista progre Cristina Fallará se ha hecho eco de esta noticia y lo ha considerado una barbaridad. Queda claro de qué lado está la Podemita, del lado de los progres que querían convertir Madrid en una ciudad sin coches con la excusa de la contaminación. Una idea con la que ciudadanos, y comerciantes no estaban de acuerdo y pese a ello, Carmena no se echó para atrás. El diputado de Vox en el Congreso de los Diputados Pablo Gutiérrez de Caviedes ha reaccionado al comentario de Fallarás, y la ha puesto en su sitio con un correctivo merecido. El también catedrático de derecho procesal le ha recordado que ella, ni nadie, están por encima de la ley ni del Estado de Derecho. Las multas de Madrid central serán devueltas a los madrileños que fueron multados por ello por mucho que moleste a la Fallarás, Manuela Carmena y otros progres que pusieran en marcha este invento.